Lee Bowling, el hombre invisible, es el protagonista de una muestra inaugurada en el Museo Victoriano en Roma. Celebre por su capacidad de mimetizarse en los ambientes que lo rodean gracias a técnicas que conjuntan fotografía y body painting, Bowling decidió utilizar su cuerpo para expresar y describir su sentimiento de rebelión. La propuesta del hombre invisible surge como una protesta silenciosa a raíz de que el gobierno chino destruyó su estudio en 2005. Durante estos 13 años, Lee Bowling ha intentado comprender la interacción del hombre y la realidad buscando dar una voz a la espiritualidad. La muestra Lee Bowling, The Invisible Man, se construye con 72 obras distribuidas en siete secciones temáticas en las que el artista afronta de manera neutral temas de actualidad como el consumismo en shelves o la cuestión migratoria en migrants. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 1 de julio, incluye también una propuesta de Bowling sumergiéndose en lugares emblemáticos de Italia como el Coliseo o monumentos de Venecia, Verona y Milán, además de diferentes ciudades del mundo como París, Nueva York, Nueva Delhi y Bangalore. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.